Te dejo ir Eras muy bueno para mí, lo viven Llegaste y tocaste en mí Lo que no conocía La vida no se para así La despedida, la despedida Prenderemos fuego al cielo Nadie ilumina mis ojos como tú Y aunque estés tan lejos del cielo Que está arriba mío, es el mismo donde estás tú Enciéndeme, guárdame Cualgo y cosa puede pasar Invócame, reza que Nos volveremos a encontrar No sé de ti No sé de ti ¿Cómo te dejo dejarme? No sé de ti Sin dormir Y sin sentir Más que esta lujuria doliente No sé de ti Llegaste y tocaste en mí Lo que no conocía La vida no se para así La despedida, la despedida Prenderemos fuego al cielo Nadie ilumina mis ojos como tú Y aunque estés tan lejos del cielo Que está arriba mío, es el mismo donde estás tú Enciéndeme Guárdame Cualquier cosa puede pasar Invócame Reza que Nos volveremos a encontrar Prenderemos fuego al cielo Prenderemos fuego al cielo Nadie ilumina mis ojos como tú Y aunque estés tan lejos del cielo Este es el mejor día Es el mejor día Y aunque estés tan lejos del cielo Que está arriba mío, es el mismo donde estás tú Enciéndeme Guárdame Cualquier cosa puede pasar Invócame Reza que Nos volveremos a encontrar Prenderemos fuego al cielo Amor Всем привет Друзья, привет Солнечной Кубы Мы сейчас на острове Который называется Кайо Бланка Белый песок в переводе Здесь очень красиво Просто Супер Просто шикарно Мы приплыли Сейчас, Лера снимет Вот на той яхте Вот Ага Еще раз всем привет Мы благодарим то, что вы были у нас на свадьбе Надеемся, что вам все понравилось И желаем каждому из вас, наши дорогие друзья Побывать здесь Потому что здесь непередаваемые ощущения Здесь очень круто И обязательно возьмите морскую экскурсию Если рай есть на земле, то, наверное, он на Кубе Ребят Друзья, всем спасибо Что пришли на нашу свадьбу Мы надеемся, что вам очень понравилось Потому что мы старались для вас Рай – это не Краснодарский край Это Куба Ура! Вива на Куба! Редактор субтитров А.Семкин